Vente conmigo a la cama, yo sé que a ti nadie te lo hace como yo Decirte cosas al oído que no te han dicho, dirás que soy el menor Vente conmigo a la cama, yo sé que a ti nadie te lo hace como yo Decirte cosas al oído que no te han dicho, dirás que soy el menor Quieres estar suelta, entonces vamos a toda para que ahora lo sientas Yo sé que conmigo te vas a quedar envuelta, envuelta en la cama yo sé que hasta me grita Rompela, rompela, quiere estar suelta, entonces vamos a toda para que ahora lo sientas Yo sé que conmigo te vas a quedar envuelta, envuelta en la cama yo sé que hasta me grita Rompela, 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 rompela que voy a toda, rompela que voy a toda La chica me dice que conmigo se quiere ir a toa Rompe la que voy a toa, rompe la que voy a toa DJ Black, tírami si pa' la guerra la tengo boja Pa' la guerra la tengo boja Pa' la guerra la tengo boja Pa' la guerra, pa' la guerra, pa' la guerra la tengo boja Vente conmigo a la cama Yo sé que a ti nadie Te lo va a hacer como yo Decirte cosas al oído Que no te han dicho Dirás que ya soy el mejor Vente conmigo a la cama Yo sé que a ti nadie Te lo va a hacer como yo Decirte cosas al oído Que no te han dicho Dirás que ya soy el mejor Súper en la pista, eso es lo que hay Yo soy tu papito y tú eres mi mai Taniyaki, niki, combo rico, hacen guay DJ Black, tí, 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 tí Súper en la pista, eso es lo que hay Yo soy tu papito y tú eres mi mai La rilla que riqui como rico hace guay, DJ Blas en la pista y la rica no hay yo Vente conmigo a la cama, yo sé que a ti nadie te lo hace como yo Decirte cosas al oído que no te han dicho, dirás que soy el mejor Vente conmigo a la cama, yo sé que a ti nadie te lo hace como yo Decirte cosas al oído que no te han dicho, dirás que soy el mejor Yo, yo, eso es Nicky Jam, Daddy Yankee, Borico hace guay Daddy Yankee, Nicky Jam, Borico hace guay